Cada país tiene su historia, no se pueden extrapolar experiencias, es muy distinta la historia de México a la de Argentina, la idiosincrasia. Sin embargo, en el caso de Argentina les ha afectado mucho la crisis económica, porque el gobierno de derecha conservador de Macri endeudó por completo al país con la complicidad del FMI, porque le dieron dinero cuando se estaba rebasando la capacidad de pago de Argentina. ¿Y por qué le dieron más de la cuenta? Porque estaban de por medio las elecciones y querían que Macri, de derecha conservador, continuara como presidente. Entonces, no gana Macri, gana Alberto Fernández y queda una enorme deuda y el FMI les dio la espalda cuando ellos eran corresponsables de ese endeudamiento. Esto precipitó una crisis económica que desde luego afectó al pueblo de Argentina y produjo inflación. Aquí es importante recordar que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación. Siendo conservador autoritario, las inflaciones y la crisis económica le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en la Argentina. No estoy comparando a mi ley con Hitler, para que se aclare. Estoy haciendo una referencia histórica. Sí. Sí.